y empezamos a modificar un poco nuestra interfaz para poder poner un modo edición es decir un botón aquí que active unos inputs los cuales nos permitan pues hacer cambios en las notas para no tener que estar eliminando los y dándolos de alta entonces vamos a irnos a nuestro código y aquí mismo en el componente de nota es donde vamos a trabajar en este caso lo aquí podemos agregar por ejemplo otro botón que diga editar el cual va a tener aquí un digamos un comportamiento como si fuera un toggle es decir o abre o cierra la ventana que obviamente serían los inputs entonces vamos a ordenar aquí un poco la información tenemos un id un título y un cuerpo los cuales pueden ser encerrados en un en una etiqueta dip entonces vamos a poner aquí a encerrarlos en un dip y vamos a comenzar por ejemplo con el título que el y el identificador pues no tendría que ser editado entonces aquí lo que va a pasar pues es que necesitamos primero meter un estado no vamos a poner aquí un use state para poder utilizar los estados de react y vamos a usar un estado para un mod edit esto pues tendría que empezar en falso entonces lo que vamos a hacer aquí pues es meter un script para controlar un poco el renderizado en nuestra interfaz entonces qué es lo que va a tener esto pues vamos a decirle que si el modo de edición se encuentra activado es decir que se encuentre en ver en true deberíamos de mostrar lo que es un input entonces podemos poner aquí un label y adentro un input el cual ahorita vamos a borrarlas las propiedades que no necesitemos solamente se va a quedar así y de lo contrario si es que llegara a a no estar activado pues obviamente debemos de mostrar lo que ya teníamos que es simplemente una etiqueta pues con la información entonces vamos de este lado vemos que ya se modificó un poco nuestra interfaz y aparecen aquí nuestras notas y le damos editar pues aún no pasa nada porque no le hemos asignado ese evento entonces qué es lo que va a pasar aquí pues que cuando el usuario le haga clic a este botón de editar se cambia en este caso el modo edición a verdadero ok para eso aquí mismo podemos hacerlo directamente vamos a poner esto y en este caso simplemente sería traer el estado actual y pasarlo a a lo inverso es decir si viene en true pues se vuelve false o si viene falso se vuelve true entonces si le damos en editar vemos que ya se activa automáticamente el input le volvemos a dar clic pues ya sea se vuelve a activar el modo de solo lectura entonces hasta este momento aquí está funcionando ahora vamos a hacer lo mismo para el cuerpo podemos duplicar la etiqueta del título y vamos a hacer lo mismo pero para nuestro cuerpo que sería no punto body para que traiga ese valor entonces de esa manera pues ya quedaría lista nuestra interfaz si le damos aquí vemos que ya se activan automáticamente los dos los dos campos que aquí podríamos poner cuerpo y poner título ok a la etiqueta para que ya se muestre estos indicadores entonces una vez tengamos esto ya casi terminamos nada más hay que cambiarle por ejemplo el texto al botón para que también si es que aquí podemos hacer un operador ternario y decir que si el modo edit está activado pues que el botón se llame digamos cerrado ok y si es que no está activado pues vamos a ponerle editar ok entonces este botón nos va a servir para dos cosas uno para cancelar los cambios que sería aquí cerrar o cancelar más bien vamos a ponerle cancelar y para poder activar el modo de edición ok entonces aquí en cierta manera pues nosotros necesitamos obviamente editar o tener un estado local el cual nos ayude a editar o a tener digamos los nuevos valores de la nota para eso pues tendríamos que traer o hacer uso de otro estado local por ejemplo vamos a poner ítem y nuestro estado inicial podríamos aprovecharnos aquí de los valores de la nota que ya llegan entonces podemos tomar esa nota que es un objeto con los valores de toda nuestra nota y usarlos aquí entonces vamos a poner aquí por ejemplo un value para poner el valor con el que inicia ese input que obviamente sería pues sería nuestro ítem aquí como ya lo hemos inicializado con el estado simplemente hay que ponerle ítem.title ok y de igual manera pues hay que hacer lo mismo para nuestro campo del cuerpo ok listo entonces digamos acá vemos que ya nos aparece ahora sí el texto entonces aquí nos aparece un error porque no estamos digamos sincronizando con non-change los cambios que se hagan en ese estado entonces aquí podemos hacerlo con on-change on-change y vamos a editar este estado que sería con setItem y bueno hay que hacer lo mismo que habíamos hecho para cuando subimos nuevas notas es decir vamos a pasarle un nuevo estado que obviamente aquí podríamos traer lo que ya tenía el estado por ejemplo si estamos editando el cuerpo pues ya va a tener que traer el id y también el título entonces lo volvemos a guardar y también pues hay que modificar obviamente el valor que en este caso sería aquí el cuerpo e.target .target.value ok entonces aquí simplemente recibimos el evento de ese objeto de HTML para que pueda traer el valor y lo mismo pues vamos a tener que hacerlo arriba para el título les copiamos y pegamos y aquí mismo vamos a poner title y así quedaría entonces ahora si le damos aquí pues vemos que ya no ocurre ningún error y obviamente pues se debería de estar guardando internamente en nuestro estado que es el item bien pues aquí todavía tenemos un error o un detalle que si nosotros escribimos cualquier cosa en el input y le damos cancelar pues la acción debería de ser que borre todo lo que hemos aquí editado lo cual todavía no pasa ¿por qué sucede este comportamiento? simplemente porque aquí en la propiedad value le estamos pasando el valor del estado local que obviamente es el mismo que se está editando cuando se ejecuta esta función onChange entonces lo que necesitamos hacer es resetear ese valor a el estado inicial o el que traería la nota para eso podemos aquí modificar un poco nuestro botón de de toggle vamos a cortar la función de aquí y la vamos a mover a otra por separado ok se llame toggle nada más entonces esta función flecha pues debería de encargarse solamente de en este caso de habilitar o deshabilitar el mouse edición y también debería de volver a restablecer el estado en este caso este estado local lo vamos a restablecer con el valor de la nota que ya llega desde pues desde todo el listado de notas entonces ese sería digamos el valor anterior para eso simplemente hacemos esto y obviamente aquí hay que llamar a la función toggle y con esto pues ya deberíamos de estar solucionando este punto de hecho si vamos aquí le damos editar vemos que aparece esto si nosotros modificamos cualquier cosa le damos cancelar lo vamos a dar editar y vemos que ya ahora sí pues no aparecen esos valores que habíamos modificado entonces ya por último nada más vamos a esconder este botón de eliminar el ítem cuando el modo edición esté activo no debería de aparecer y obviamente deberíamos de tener otro botón para guardar ya los cambios entonces aquí vamos a hacer otro tipo de renderizado condicional que simplemente vamos a decirle que si el modo edición no está activo pues en este caso no debería de mostrar bueno más bien si no está activo el modo edición que muestre en este caso el botón de cancelar ok si es que está activo el modo edición pues no se va a ejecutar esto de aquí ok entonces de esa manera si la vamos a editar vemos que ya no aparece la X podemos hacer lo mismo pero para nuestro botón de guardar obviamente nada más lo necesitamos cuando el modo edición esté activo entonces vamos a hacer lo mismo vamos a agregar otro botón que en el siguiente capítulo vamos a estarlo programando que aquí sería guardar ok entonces si le damos aquí editar ya aparece mi botón de cancelar y guardar y pues ya también se esconde el botón de eliminar el ítem antes que nada muchas gracias por ver este video te recuerdo que las suscripciones del canal ya están abiertas pagas aproximadamente 2.5 dólares al mes los cuales te van a dar acceso pues a tener el código fuente de los proyectos tales como este o los proyectos que se vengan a futuro entonces es una cantidad muy simbólica en realidad la cual pues me va a ser de mucha ayuda para que yo pueda seguir subiendo videos para seguir con más constancia subiendo contenido con la misma calidad a la que estamos acostumbrados en el canal entonces muchas gracias y nos vemos en el siguiente video chao